Como soy persona inteligente, veréis que se produce ahí. Si me dicen que para la 233 o 234 de las 3 misiones, ¿cuál es la que hace que se pierda el 4 aquí? La primera. No hay que ser Einstein. Tiene que ser que se da una particular, un helio, dos patas. Si aquí se pierden 4 y aquí se pierden 2, el torio tiene que ser 90. Si tenéis una tabla periódica por ahí, ¿no la tenéis? ¿Lleváis el móvil y no lleváis una tabla periódica más? Tienes que mirar el torio, que tiene el número atómico 90. No, tenéis que buscar por el numerito. Busca el 90 y ya está. Está ordenado sin uno... 90, ¿no? 90, ¿no? Sí. Vale. Venga. Lo que os dan es... PU. El PU que es ello, pero que lo sé. 94, 241. Y da a medicio, no me dan los números, pero me dicen que emite una partícula beta, que una partícula beta, beta es un eléctron. ¿Vale? Entonces, si esto es 94 y aquí un menos uno, esto tiene que ser un 95 para que sea 94. ¿Vale? Lo que yo he dicho, un neutrón, entonces queda igual, porque un neutrón se convierte en un protón. La suma te queda igual. La suma te queda igual a lo mismo. Y una de tronques. ¿Vale? Entonces, 241 más 0, 541, 25 más 1, 24. Emisión de partícula beta. Y luego me dan el NP, que era el PU. ¿Habéis encontrado, no? Plutón. 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 Ayer le pegué a mi moncelador allí en el cuello. Pues la novia, fue urgente para hacerse. Tienes que hacer pruebas y el tío quería estar con ella. ¿Qué te crees? ¿La mala mente es mal o algo o qué? Le digo al tío, quédate ahí, que vamos a hacer las pruebas, las vamos a tener de éste y a la que las saco. ¿Ve? Bueno, ¿qué? ¿Qué estás emitiendo ahí? Mmm. Partícula alfa, ¿no? Partícula alfa, ¿no? Partícula alfa, alfa. Alfa, alfa. ¿Y qué edad? Quedad un alfa. Fácil, ¿no? Ahora vamos a hacer una serie completa. Muy bien.